Te amo Porque a tu lado me olvido del mundo Tú me haces sentir, tú me haces vivir Tú me haces creer en el amor Te amo Porque contigo me siento feliz He vuelto a sentir, he vuelto a vivir He vuelto a creer en el amor Te amo Porque a tu lado me siento feliz Las horas no tienen final La luna ilumina mis ojos Lleno de amor por ti Por ti He vuelto a sentir, he vuelto a vivir He vuelto a creer en el amor Oh, 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 oh Gracias.